Porque nos afectan todo tipo de medidas económicas, políticas y sociales, porque todo lo que se debate y se decide en el Parlamento nos afecta directamente, es por lo que creemos que debemos ser también nosotras las que respondamos a este negro panorama. Nosotras sufrimos la situación de desamparo absoluto al que nos condenan muchos políticos, instituciones, empresas y demás poderes adultos. Somos también nosotras las que no tenemos trabajo ni casa ni podemos permitirnos ni siquiera el acceso a una educación pública y de calidad. Y por eso hemos de ser los y las jóvenes quienes propongamos y llevemos a cabo nuestras propias políticas. Porque conocemos de primera mano nuestra realidad y porque tenemos capacidad para pensar y llevar a cabo nuestras propuestas. Pero no es un programa cerrado y tampoco es un programa creado por adultos dirigido a los jóvenes. Como ya hemos dicho, queremos que las instituciones trabajen bajo nuestra perspectiva y para ello es imprescindible la implicación y aportación de todas y todos. Por eso el programa que proponemos es eso, una propuesta. Una propuesta que queremos compartir y enriquecer con la opinión y perspectiva de los y las jóvenes abertsales y de izquierdas de este país. Por eso, intentando dar pasos adelante hacia un nuevo modelo de participación ciudadana y juvenil, queremos hacer una invitación a todos los agentes sociales, sindicales y políticos que trabajen desde una perspectiva juvenil a hacer junto a nosotras este trabajo. Una excelentísima oportunidad de aportar en este proyecto puede ser precisamente el 12 de octubre en una asamblea que se va a celebrar en Vitoria, en el frontón del Casco Viejo. Y no es casualidad, a partir de las seis de la tarde, y no es casualidad ni el día ni el lugar. El día es un día simbólico, una fiesta impuesta con la cual no comulgamos, un 12 de octubre que tradicionalmente los jóvenes y muchos que no somos tan jóvenes hemos seguido trabajando, y un lugar que ha sido renovado, reformado, gracias a la iniciativa popular y a la USOLAN. Por lo tanto, la invitación está hecha y esperamos reunir allí a muchos más jóvenes todavía. ¡Gracias!